Les doy la bienvenida al Salón del Primero A, también a la Ciudad Imperial del Cusco. También los invito a venir. Y bueno, me siento bien, me siento orgullosa de todos mis logros, me siento agradecida. CHIIS es hoy una de las organizaciones más grandes de Latinoamérica con mayor impacto. CHIIS es hoy una de las organizaciones más grandes de Latinoamérica. La importancia de este programa de recibir las muchachas de Colombia es un ejemplo de todo el mundo. Gente de cualquier experiencia o situación en la vida puede aprender. Y también como el interés en el aeroespacio es universal. Ellos entienden que es la NASA, entienden que es exploración del espacio. Y ahora ellos entienden que es accesible a ellas. Música Sé que estamos pasando por momentos difíciles. Creo que nosotras, como mujeres, como niñas, y no solo a las niñas, sino también a los hombres, nos podemos superar. Podemos estar abajo, pero con mucho logro, con mucha responsabilidad, respeto, trabajo, podemos lograrlo. Yo les prometo que voy a traer esa experiencia desde allí, aquí, para poder darles conocimientos, para poder ayudarles. Y darles ese pequeño empujoncito. Y quisiera que recuerden que los sueños sí se cumplen, que nada es imposible. Yo también fui una persona como ustedes, que soñaba con la NASA. Lo que se cumplió. Yo también fui una persona como ustedes.